Nos encontramos ante el monumento de la Comisión Fallera Felipe Weber-Mare Raffles. Este año ha decidido no plantar sus proyectos de 2020 y reservarlos para marzo de 2022, año en el que retomarán la celebración de su 50 aniversario. Su fallera mayor es Ángels Pascual Vidal y su presidente Juan Antonio Pascual Olmos. Después de tantos meses cerrados, nos ha costado un poquito arrancar. El fallero tiene un chip que cuando llega en marzo se activa y la verdad es que ahora en septiembre no se llega a activar ese chip. Estamos muy relajados, no nos hemos puesto nerviosos y nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo llegar hasta aquí. Como veis, nosotros hemos hecho unas fallas de circunstancias. Me imagino que cada comisión habrá actuado como haya creído o mejor o sus miembros de la comisión hayan decidido. Nosotros decidimos apoyo total al fallero y hemos hecho unos monumentos bajo mínimos para repercutir todo el beneficio económico y cuidar mucho al fallero. Y lo aprobamos todos por mayoría y así estamos. Actos tenemos poquitos, los que tenemos son los claves, ofrenda, homenaje a la Virgen, y alguna cena y alguna comida y poquito más. A los chiquillos sí que les vamos a hacer cositas, se lo merecen. También este año la pandemia a nivel de censo fallero, el resto del año 2020 lo pasamos bien, tomamos medidas económicas, cuidamos mucho al fallero, tuvimos alguna baja y aguantamos bastante bien el año. Y este año la verdad es que estamos muy contentos, incluso, sobre todo porque hemos aumentado el censo. Hemos aumentado el censo aproximadamente un 5% y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos de la situación. Nosotros este año, en las fallas de marzo del 2022, esperamos celebrar el 50 aniversario que tristemente se suspendió por la pandemia. Entonces vamos a celebrar dos años después el 50 aniversario. Tenemos la misma ilusión, que vengan todas nuestras falleras mayores, de los 50 años de vida de la comisión, tenemos mucha ilusión en los actos, gran parte de estos actos ya se realizaron y nos falta lo más importante que es la semana fallera. Pues esperamos disfrutar mucho, tenemos nuestro monumento del 50 aniversario, que era un monumento personalizado, lo tenemos guardado, le pegaremos fuego ese año y nada, es la idea que tenemos, es celebrar nuestro 50 aniversario en el 52. El artista fallero Artes Plásticas Pepo eligió como lema desde el Bresol para la falla infantil de la comisión Felipe Beiber Mare Raffles. Este monumento se reservará para el próximo ejercicio. Su fallera mayor infantil es Anabel Pascual Prósper y el presidente infantil Mario López Morales. El artista fallero Artes Plásticas Pepo eligió como lema desde el Bresol